Como es normal, nos hemos relajado, no hay más que mirar a nuestro alrededor, buen tiempo, la gente tranquila en la calle, como decíamos, es normal, pero no podemos engañarnos porque en el horizonte aparecen nubarrones muy oscuros en forma de crisis económica y social. De hecho, el propio gobierno vasco, según sus propios datos, el año que viene la tasa de paro va a ser de un 13%, es decir, miles de personas quedarán en paro, miles de trabajadoras y trabajadores irán a la calle. Y entonces lo que le preguntamos a Urcullo es, ¿qué va a hacer? Si va a hacer lo mismo que en el 2008, es decir, sacar las tijeras y recortar, porque de hecho ya está diciendo, ya está pidiendo a la clase trabajadora que tiene que hacer sacrificios. Y nuestra pregunta es, ¿sólo los y las trabajadoras o las grandes fortunas, las grandes empresas no tienen que sacrificarse? Urcullo no quiere ni oír hablar de una reforma fiscal, una reforma en la que todos y todas paguemos según lo que tenemos. Urcullo no quiere ni oír hablar de eso, solo le preocupa proteger a los más ricos. Y eso no puede ser, no nos merecemos un país así. Porque además con el COVID lo que ha quedado claro es que necesitamos unos servicios públicos mucho más fuertes de los que tenemos ahora. Necesitamos invertir en la gente, en educación, en sanidad, en industria, en innovación. Y sin embargo, Urcullo no hace más que recortar. Y lo que le preguntamos es, o lo que le pedimos es, que diga la verdad a la gente, que diga cuándo va a sacar la tijera, que sea honesto y diga cuándo va a empezar a recortar. Nosotras, como Escalería Bildu, nos comprometemos a crear un gobierno que no recorte en materia social.